El VIH, SIDA en Chile, dejó de ser una enfermedad mortal, convirtiéndose en una condición de salud crónica. Es por esta razón que es destacable el trabajo desarrollado por la Serenidad de Salud en torno a este tema, esto a través de charlas y exposiciones a jóvenes. En el caso de la ciudad de Santa Cruz, los colegios Instituto Regional Federico Razzuriz e Instituto Politécnico fueron parte de este trabajo. Mandato del gobierno como mandato de la presidenta, nosotros estamos preocupados de nuestra juventud, estamos preocupados de la prevención, estamos preocupados de evitar algunas enfermedades. Hoy día aquí lo mismo que otras charlas que hemos realizado, hemos convocado a un alto número de jóvenes y le hemos contado de la preocupación que existe a nivel de gobierno, a nivel del país, por el SIDA, por el VIH. El SIDA es una enfermedad que mundialmente ha causado alrededor de 40 millones de muertes desde que se diagnosticó por primera vez en el año 81. Causa anualmente 2 millones de infecciones. Tenemos jóvenes que son portadores del VIH, tenemos niños que el VIH se transmite de la madre al hijo. Por lo tanto, hoy día es una provocación para que estos jóvenes reflexionen sobre las conductas sexuales seguras. Lo que queremos es ayudarles a ellos a entender que el VIH los puede afectar en su vida y les va a afectar de una manera negativa para toda la vida. Por eso hoy día les hemos contado con números reales, con la realidad que es lo que existe para que ellos tomen sus medidas de seguridad en su vida sexual. Hoy día tenemos que la manera de prevenir el SIDA es la abstinencia sexual. Sabemos que la pareja única conocida de toda la vida también ayuda a prevenir y cuando no es la pareja única, cuando hay parejas que no son seguras, el uso del preservativo. Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a la palabra preservativo, tenemos que acostumbrarnos al uso del condón. Yo creo que cuando las conductas no son seguras, las conductas sexuales no son de pareja estable, tenemos que acostumbrarnos al uso del preservativo, al uso del condón, que realmente se ha demostrado que ayuda a prevenir el SIDA en un alto porcentaje. Por su parte, alumnos y profesores destacan la importancia de estas charlas impulsadas por la Seremia de Salud, donde los jóvenes logran conocer los alcances del VIH, principalmente en lo relacionado a prevención. Y encuentro que esto es muy bueno porque, bueno, por un tema a veces hay cosas que los papás nos lo hablan y es bueno que vengan a hacer esto, necesitamos más información, más de esto, porque muchas veces estamos en la etapa de que queremos descubrir más cosas, pero da vergüenza preguntar, pero sigo insistiendo que esto es muy bueno.